¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos coleccionistas? ¡Yo soy Recoil! Y sean bienvenidos a un vídeo de novedades más. De verdad, queridos amigos, que en estos últimos días nos han salido muchísimas novedades en lo que al universo de Masters of the Universe Origin se refiere y en el universo de Moto en general. Antes que nada, quiero pedirles disculpas porque si me notan un poco ronco, estoy un poquillo malo de la garganta por aquello del cambio de tiempo y demás. Lluvias, calor, frío, calima. Ya saben que aquí en las Islas Canarias tenemos un contraste de clima realmente brutal. Y bueno, estoy un poquillo tocado, pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes mis impresiones de todas estas novedades del universo de Masters of the Universe de forma general. Y bueno, queridos amigos, la verdad que estoy muy ilusionado porque se vienen muchísimas novedades en lo que a Motus se refiere, ¿no? Y bueno, vamos a empezar pues evidentemente con el amigo Roboto. Esa versión de Masterverse del cual no ha dejado indiferente a nadie y que si logra dudas será una de las figuras que más se va a vender. ¿Por qué? Por todo lo que representa. La verdad que la figura está bestial. Aquí como pueden ver en la plantilla, en lo que vendría a ser en esta presentación, he obtenido una foto por internet evidentemente con la versión de Masters of the Universe Origin. Y si logra dudas yo creo que es un fiel reflejo del personaje que representa. La versión de Masterverse está espectacular y de verdad muy enamorado de dicho personaje. Fue uno de los que más me gustó de la serie de Masters of the Universe Revelation. Y de verdad yo creo que su figura de acción va a dar mucho de qué hablar para bien. Sencillamente genial. Seguimos con esta serie de novedades en lo que a Noticias se refiere. Y bueno, se ha filtrado, queridos amigos, como bien pueden ver aquí en la presentación, se ha filtrado listados que han aparecido en Amazon México para cuatro nuevas figuras de Masters of the Universe Masterverse que parecen venir de Mattel, o sea que van a salir en algún momento del 2023. Los listados son los siguientes, o sea los personajes en cuestión son los siguientes. Masters of the Universe Masterverse, Príncipe Adam. No se sabe si estará basado en el de Revelation, en el de CGI de Netflix o será una versión de New Eternia. Yo personalmente prefiero que sea de New Eternia. ¿Por qué? Porque a los hechos me remito. Esta sublínea maravillosa de Masters of the Universe New Eternia está dejando a todo el mundo boquiabierto por su calidad y por todo lo que representa, ¿no? Con lo cual yo prefiero que sea esa versión maravillosa, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser Masters of the Universe Masterverse New Eternia Buzof. Una nueva reimaginación de este personaje maravilloso, de los androids. Realmente bestial. Hablar del hombre abeja de Buzof es hablar de uno de esos personajes muy queridos dentro de lo que vendría a ser el fandom de Masters of the Universe en general. No conozco a ningún coleccionista de Motu que se aprecie que no adore o no le guste dicho personaje con lo cual creo que se va a vender muy bien y muchas ganas ya de verlo en lo que vendría a ser su nueva línea de New Eternia, ¿no? El siguiente personaje pues evidentemente es ni más ni menos que la versión de Masters of the Universe Masterverse Ord Skeletor, lo que vendría a ser la versión de Horda cuando era de la facción, cuando era el aprendiz de Horda, ¿no? Lo que sin lugar a dudas, no sé, yo espero que sea una retro perspectiva, ¿no? Como bien dice aquí el texto de la versión de la serie Revelation, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver bajo mi humilde punto de vista. Yo ya estoy, entre comillas, un poquito saturado de tantas versiones de He-Man y de Skeletor. Si es verdad que todas ellas son totalmente diferentes con respecto a las anteriores pero yo creo que hace falta ya más variedad, ¿no? No obstante, esta versión puede ser muy interesante y no descarto hacerme con ella. Vamos a ver qué nos ofrece Mattel, ¿no? Y por último tenemos a la versión de Masters of the Universe Masterverse Classic Merman con lo cual, sin lugar a dudas, yo creo que va a ser un personaje realmente brutal. Va a ser un digno sucesor del personaje que representa y va a cubrir esa plaza dejada por la versión de Masters of the Universe Classic que es insuperable y que de verdad yo creo que va a estar muy bien y es un personaje que gusta mucho a todos los coleccionistas de Masters of the Universe que es el precio, ¿no? Probablemente se base en el aspecto más clásico de los personajes de la serie Revelation, ¿no? De hecho, ahí está la imagen y refleja lo que acabo de decir, ¿no? Seguimos. Se hacen presentes los blisters de la línea de Masters of the Universe Origin, la Wave 12. La primera o si no me equivoco, la segunda. No, yo creo que ya es la segunda en lo que a la línea S, esa maravillosa, ese subgrupo de los Snake Men, ¿no? De verdad, si lo agrado, aquí pueden ver, ¿no? Tenemos personajes del calibre de roboto minicómic que está espectacular. Tenemos a Stunleysor o Lingwall como se le conoce aquí en España. La versión de Snake Armor Skeletor. Un personaje que, bueno, a mí lo particular creo que junto con Hypno son dos personajes que, bajo mi humilde punto de vista, yo voy, o sea, si llegan a las tiendas físicas y demás, posiblemente me haga con ellos, ¿no? No obstante, si no llegan, personalmente de esta Wave me interesa muchísimo lo que vendría a ser Lingwall, por supuesto. Pillaré dos figuras de este personaje. Y de roboto, porque de verdad yo creo que es un grandioso homenaje al personaje que representa. Recordemos que es la versión del minicómic y hasta tal punto que Mattel le ha puesto lo que vendría a ser el corazoncito ahí en el pecho y eso es un detalle muy a tener en cuenta y yo creo que se va a vender muy bien por todo lo que acabo de decir, ¿no? De los demás, pues bueno, del Snake Armor Skeletor, personalmente, es un personaje que a mí no me dice nada de momento. Vuelvo y repito, si sale en tienda física lo pillaré seguramente. Y el de Hypno, pues bueno, independientemente de que sea un personaje que está muy bien dentro de lo que vendría a ser ese subgrupo maravilloso de Zutman, no me termina de calar y bueno, si llega a tienda a un precio relativamente interesante puede que lo pille, si no, lo dejaré pasar. Porque recordemos que con Masters de Universe Origin hay que ser muy selecto bajo mi humilde punto de vista cada quien que haga lo que crea conveniente, ¿no? Y seguimos, tenemos nuevas imágenes oficiales de Masters de Universe, Master Bear, Shadow Weaver y Two Bag de Luz. Poco o nada puedo decir de estos personajes. Evidentemente se están esperando como agua de mayo tanto Two Bag, pero yo creo que sobre todo Shadow Weaver. ¿Por qué, queridos amigos? Porque muchos coleccionistas que empezaron, que descubrieron en su época la línea de Masters de Universe Classic, yo entre ellos, nos quedamos sin la versión Classic. Sí es verdad que tengo por ahí la versión de Super 7 de dicho personaje de Shadow Weaver que para mí es maravillosa. Pero sí es verdad que esta versión de Master Bear viene a rizar más el rizo si cabe, ¿no? Yo creo que va a ser un personaje realmente brutal, se va a vender muy bien y va a ser muy querido por los coleccionistas por todos los motivos antes nombrados, ¿no? Y bueno, Two Bag sencillamente bestial. Yo creo que es la perfección. Es lo que comenté al principio del vídeo, queridos amigos. Esta línea de New Eternia ha venido para darle un plus. Una línea premium dentro de lo que vendría a ser la línea de Masters de Universe porque de verdad es impresionante. Con cada nueva figura dentro de la línea de New Eternia, Mattel nos demuestra más su amor y su mimo a dicha franquicia, ¿no? A lo que vendría a ser Masters de Universe. Y de verdad yo creo que es un personaje que si lo hará dos, hay que tener mínimo dos. Entonces, yo en principio me haré con uno pero no descarto hacerme con otro pack porque Two Bag se lo merece, ¿no? Es que es espectacular. Poco más que añadir, ¿no? Y seguimos con la fiesta de novedades de Masters de Universe Origin, ¿no? Y en esta ocasión, pues como acaban de ver, queridos amigos, se ha filtrado esto, esta información, cójala, agárrenla o cójanla como quieran escucharla, con pinzas, ¿no? Porque evidentemente se ha filtrado, ¿no? Que el precio de este maravilloso playset en Estados Unidos va a ser de 112 euros. Más o menos lo que yo comentaba en su momento, tanto en el precio y en la fecha de salida que pone 1 de agosto del 2023 en Estados Unidos. Por eso lo he puesto en interrogante todo, ¿no? Yo lo comenté en su día en diversos grupos de WhatsApp y en varios vídeos hablando al respecto que posiblemente este playset sea lanzado en verano del año que viene, en el 2023, que está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y el precio, yo calculo, me atrevería a decir que aquí en Europa va a costar sobre los 120 euros. Ahí es nada. Ojalá valga mucho menos, como están diciendo por aquí. Sí es verdad que en el enlace de la noticia donde obtuve esta información decían que si hacía el preorden se ponían 85 dólares, si mal no recuerdo. El caso es que yo creo que aquí en Europa ojalá valga menos de 120 euros, pero apostaría un barraquito que va a ser dicho precio, ¿no? Y en la fecha de salida, pues evidentemente, ojalá sea esa o un poco antes, ¿no? Para que en la medida de lo posible podamos disfrutar de este maravilloso playset. Un playset que ha sido mejorado, no obstante, todavía falta ver el resultado final del mismo, lo que en octubre, si mal no recuerdo, nos mostraron estas imágenes, lo que vendría a ser el prototipo, evidentemente, con lo cual el resultado final yo creo que va a ser espectacular. Todavía falta saber lo que vendría a ser el arte de la caja propiamente dicha, de dicho playset, y de verdad, solo puedo decir que va a ser impresionante. De eso no les quepa duda. Ojalá nos añadan alguna figura, algún Snake Man, sería espectacular. Pero bueno, Mattel todavía tiene casi un año, como quien dice, para mejorar más y cabe este maravilloso playset, porque es un... Vamos, es un playset muy icónico que muchos niños estuvieron en la época de los ochenta y de verdad, yo no lo tuve. Sí es verdad que un primo mío lo tuvo y disfruté bastante con él cuando iba a jugar a su casa y yo creo que aquí al búnker de recoil mínimo se va a venir uno. De eso no les quepa duda. Y bueno, seguimos con esta serie de novedades y quería resaltar lo que vendría a ser estas fotos ya en mano de lo que vendría a ser esa maravillosa figura de Camo Cam, ¿no? O sea, de ese pack exclusivo del cual ya muchos coleccionistas incluso me han dicho, amigos coleccionistas, de aquí le mando un fuerte abrazo al amigo Rubén, que fue el que me comentó que evidentemente ya lo ha visto en páginas de compraventa, ¿no? Online. No sé si es que se ha adelantado o muchos ya lo tienen ya, pero en principio la figura es espectacular. No cabe duda que el que se vaya a hacer con esta figura va a tener una pieza realmente genial. A mí me fascina tanto la figura como todo lo que vendría a ser el empaquetado de lo que vendría a ser esta versión exclusiva, ¿no? Sí es verdad que yo espero que en un futuro Mattel recapacite y no lo suministre, ¿no? De forma entienda física en la línea regular porque yo creo que es un personaje que se lo merece, ¿no? Oye, ¿me lo pones en un blister normal? ¿Me lo quieres poner solo con una cabeza? Me da igual. Lo que sea. No obstante, espero que Mattel lo haga y si estás viendo este vídeo Mattel España, por favor, mete caña para que sea así. Interesante la foto que ven aquí haciendo equipo ahí con el amigo Serpentor de la línea de Master de la línea de G.I.O. Clasifique C.S. pulgada. De verdad, muchas ganas de tener este personaje y bueno, si sale bien y si no, pues tendré que consolarme con la versión de Master of the Universe Classic que tengo en mi colección. Y para ir terminando, creo que los amigos, pues bueno, tenemos ahí la verdad que un poco para ser reflejo de la noticia, el Space Sumo, ese personaje de la línea de Zutman, ¿no? Se hace presente en la versión en su venta de Matic Creation, con lo cual es un personaje que a mí personalmente no me dice nada. Me alegro que salga en este sistema de ventas online de Matic Creation, ¿por qué? Porque así deja un slot, deja un espacio libre para que Mattel lance un personaje más relevante dentro de lo que vendría a ser Master of the Junior Origin en la línea regular. Recuerden que para el 2023, queridos amigos, a mí ya me han confirmado varias tiendas físicas que dicha línea de Master of the Junior Origin en lo que vendría a ser Snake Men van a ser suministradas en línea en las tiendas físicas, con lo cual vamos a tener paciencia. Todos los coleccionistas que hemos apostado por Master of the Junior Origin en su compra en tienda física estamos de enhorabuena porque no las van a suministrar. De momento no me han dicho lo contrario. Tengan por seguro que si me entero de algo evidentemente haré un vídeo hablando sobre el tema. Y bueno, aquí tenemos al amigo Space Humo que en fin es un personaje que a mí en lo particular no me es relevante. Y bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por el vídeo, poco más que añadir, darle like, compartir con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. ¿Qué les ha parecido este vídeo de noticias? ¿Les ha gustado? Dejen los comentarios y tengamos un sano debate al respecto. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de ustedes, el Bunker de Rekord. ¡Chau, chau! ¡Chau!